Hola que tal gente de Código Facilito, mi nombre es José Cedeño y soy tu tutor en el curso de Material Design Line. No olvides seguirme a través de mis redes sociales y mi canal en Youtube donde podrás conseguirme como Tecno Software. Son los medios que pongo a tu disposición para que puedas expresarme tus dudas, sugerencias o expectativas sobre este curso. Continuamos con el desarrollo de nuestro proyecto, hoy vamos a diseñar esta sección donde vamos a guardar los próximos eventos. Vamos al editor de texto, vamos a indicar nuestra zona, voy a agregar un comentario. Start section of eventos. Ok, luego de ya haber definido mi zona de desarrollo de esta sección, voy a crear nuestro contenedor. Ahora uso la etiqueta section y le voy a ir agregando las clases correspondientes. En este caso le voy a agregar una clase que aún no he desarrollado sus estilos, la voy a llamar cf-eventos. Y le voy a agregar un id eventos. Luego de haber ya creado nuestro contenedor, vamos a agregar el texto. Hago uso la etiqueta span y le voy a agregar la clase cf-title. Además de la clase mdl-tipography-display-1-color-contrast. Le agregamos el texto. Próximos eventos. Luego de haber agregado nuestro texto, ahora vamos a diseñar nuestra tarjeta. Pero antes voy a crear una grilla. Hago uso de mi contenedor. La etiqueta div. Y le agrego la clase mdl-grid. Y le aplico lo siguiente, ¿no? mdl-cell.mdl-cell-12-call. Indico que será de 12 columnas. Luego nuestro diseño, si lo vamos a visualizar en una tablet. Le voy a decir que le aplique mdl-cell-4-call-tablet. Y le voy a indicar que creara una tarjeta. mdl-card. Además de aplicarle una sombra. mdl-shadow-4-dp. Muy bien. Luego de haber ya creado nuestra grilla. Y nuestra tarjeta. Entonces ahora vamos a definir las distintas secciones que me ofrece la tarjeta. En esta tarjeta vamos a tener una zona donde guardaremos la imagen. Y lo voy a hacer con la etiqueta div. Y le agrego la clase mdl-card-media. Y le voy a aplicar los siguientes estilos. mdl-cell.mdl-cell-12-call-tablet. Muy bien. Y dentro de esto vamos a agregar nuestra imagen. Pues ya eso lo dejo a su criterio. Luego de ya haber creado la sección donde vamos a agregar nuestra imagen. Es hora de crear la sección de nuestro texto. Inicialmente vamos a crear nuestro título de la tarjeta. Y lo haré de la siguiente manera. Crearé un div. Y le agregaré la clase mdl-cell. Crearé una nueva celda. Además de indicarle que cree deseo que esta celda sea de ocho columnas. En esta sección vamos a agregar el texto. Haré gusto de la etiqueta h2. Y le agrego la clase mdl-card-title. Ok. Guión text. Le agregamos un texto. Evento 1. Luego agrego el texto. Voy a utilizar la etiqueta div. Y le agrego la clase mdl-card-supporting-text. Además de la clase mdl-tipography-text-justive. Muy bien. Vamos a justificar nuestro texto. Dentro voy a crear la etiqueta spam. Post. O vamos a colocar fecha. Agosto 2016. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver lo que hemos desarrollado. Refrescamos. Muy bien. Si puedes observar. Hemos creado el texto. Nuestra tarjeta. Un título. Y acá la fecha donde habrá sido posteado. Ahora vamos a agregar. Este botón de compartir. Compartir. El texto. Y agregar alguna categoría. Continuamos con el desarrollo. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestro botón de compartir. Voy a utilizar la etiqueta div. Y vamos a agregar un tooltix a este botón. Entonces para ello. Primero debo indicarle un id. Y le voy a aplicar las clases de botón. Entonces le indico lo siguiente. Material Icon. Y la clase. CF-Compartir. Dentro de ella. Debo indicarle el nombre del ícono. Y por último. Debo indicar el mensaje que mostrará el tooltip. En este caso será. Haciendo toda la etiqueta. Debo agregar la clase. MDL. Yo. Tooltip. Debo indicar el nombre. El nombre de mi identificador. En este caso es. TT1. Y el contenido será. Compartir. Luego de esto. Y compartir. Vamos a crear. Una etiqueta P. Donde vamos a almacenar nuestro texto. En este caso haré uso del texto de relleno. Muy bien. Hemos agregado nuestro texto. Y por último. Agregaremos la categoría. Agregamos la etiqueta Span. Le agrego. Categoría. Categoría. Y le vamos a agregar el enlace. Le voy a colocar. Programación. Guardamos los cambios. Y veamos lo que hemos desarrollado. Muy bien. Hemos creado nuestra tarjeta. Donde colocaremos la imagen. El título. Una fecha de publicación. El botón compartir. El texto. Y la categoría. Ahora vamos a aplicarle. Los estilos CSS necesarios. Para mejorar el diseño. De nuestra sección. Vamos al editor de texto. Ahora vamos a nuestro estilo. Y crearemos la siguiente clase. Anteriormente creé una clase que se llama CFEventos. Esta clase contiene los siguientes estilos. Le voy a aplicar un margin. Le voy a aplicar un margin. De. 30 px. Y de ambos lados. Será auto. Además de. Indicarle el ancho máximo. Será de 1044 px. Luego. Cree la clase. CFEventos. Y en ella. Le indicaré. El margen. Que le vamos a aplicar. Al título. De. Nuestra sección. Será de superior a inferior. 20 px. Y de ambos lados. Será auto. Continuamos. Y creamos. Y creamos esta clase. Que se llama. CFEventos. Compartir. Y le voy a indicar una. Posición. Será relativa. Haré que flote. A la derecha. Y le aplicaré. Y le aplicaré. Lo ubicaré. De forma superior. Menos. 4 px. Guardamos los cambios. Y veamos. Muy bien. Hemos agregado nuestra tarjeta. Pero vamos a agregarle. Un poco de estilos. A nuestro. Texto. Vamos a separar. Una cosa de la otra. Vamos a nuestro estilo. CSS. Y le indicaré. Que. En la clase. MDL. Car. Supporting. Text. La etiqueta. P. Le indica. Es que. Tengo un padding. Tock. De 20. P. X. Guardamos los cambios. Y veamos. Muy bien. Hemos creado. Nuestra tarjeta. Ahora. Vamos a duplicar esto. Para agregar. Un poco más de contenido. Tenemos un error. Forte T1. Control S. Guardamos cambios. Veamos. Tenemos nuestro tool text. Bien. Ahora vamos a duplicar. Este contenido. Le haré. Utilizaremos esto. Que está desde nuestra grilla. Control C. Lo duplicaremos. Control V. Control V. Control S. Veamos. Y pues. Acá. Pueden visualizar. Nuestra tarjeta. Para los eventos. Bueno. Hemos llegado al final de este capítulo. Les espero hasta el próximo. Donde continuaremos desarrollando nuestro proyecto. Bye. Bye.